¿Qué va a ocurrir en Chanel? Este directo que vamos a hacer hoy está dedicado especialmente a hablar sobre lo que va a ocurrir en Chanel. Todos sabéis que ha sido noticia o está siendo una noticia muy relevante en estos días que la marca Chanel ha prescindido de los servicios de Virgin VR o que Virgin VR se ha ido de la marca Chanel. Entonces hice un post ayer explicando diferentes nombres, diferentes ideas que fue un poquito al azar. Pero como me habéis ido contando cosas, yo he ido leyendo otras y han ido ya apareciendo muchísimas opiniones, pues he preparado un directo explicándoos primero cuáles son las problemáticas de elegir un director creativo. Bueno, sobre todo, ¿qué es Chanel? ¿Cómo ha evolucionado Chanel? ¿Quién es Karl Lagerfeld? Porque es que hay que entender quién es Karl Lagerfeld para comprender lo que puede ocurrir con Chanel y a partir de ahí enseñaros algunos nombres o los nombres que quizá más se están barajando para esta sustitución. Lo primero es entender, siempre hablamos del debate o sacamos el debate a florecer de Valenciaga y los problemas que está teniendo Valenciaga. Entonces esto nos permite o nos lleva siempre mucho a hablar de la importancia de respetar al fundador de la marca o el espíritu de la marca. En este caso yo creo que hay que respetar a dos personas en Chanel, que es a Coco Chanel y a Karl Lagerfeld, porque ambos, como os voy a explicar ahora, son iguales relevantes en la historia de la marca y ambos han aportado muchísimo a la marca. Entonces, el caso de Chanel es justo el caso contrario de Dior o de Valenciaga o de cualquiera de estas. Es un caso en el que la marca, para empezar, no pertenece a un grupo. No pertenece a un grupo, bueno, pertenece a una familia, ¿no? Que luego os cuento quiénes son. Y al ser una marca que no tiene un montón de marcas satélites o de marcas paralelas, como ocurre con Louis Vuitton y Dior y Givenchy, por un lado, y como ocurre por otro lado con Gucci, Valenciaga y Saint Laurent, por otro, que son grupos, pues esos grupos lo que hacen es jugar casi al ajedrez con sus marcas, ¿no? Pues a Loewe, que ahora es una de las marcas que está como más en tendencia o más influyentes, a Loewe le asigno un director creativo que funcione de esta manera, mientras que a McQueen le hago esto otro y, bueno, son diferentes, ¿no? O el caso de cuando Tom Ford dirigía Gucci, hacía unas cosas y a la vez en Yves Saint Laurent hacía otras, o cuando vimos cómo se movió a Galeano, de Givenchy a Dior dentro del mismo grupo. Claro, el caso de Chanel no es este. Chanel no pertenece a un grupo, no pertenece a un grupo así y no juega al ajedrez de esta forma. Por otro lado, Chanel es una marca clásica. Es una de las marcas en activo más antiguas, desde su fundadora Coco Chanel, y, por otro lado, Coco Chanel es una marca, bueno, Chanel, vamos a olvidarnos ya de Coco, ahora hablo de Coco. Es una marca que, pues, solo hace mujer, lo cual quizás está un poco en contra, porque esto luego lo retomaré, ¿no? Quizás está un poco en contra de la moda inclusiva, que quizás es un salto que también tiene que dar la marca Chanel y que luego veremos cómo la Gertfeld intentó, ¿no? Entonces, voy a hacer un poco, primero, un repaso de la historia de Chanel muy, muy breve para explicar qué debería tener un director creativo para esta marca, ¿no? Independientemente de otras cosas que vamos a hablar luego, ¿no? Entonces, voy a darle la vuelta a la cámara para enseñaros algunas cosas. Lo primero, ¿quién es Coco Chanel? No voy a contar ni la historia de Coco Chanel, ni si era buena o mala o santa. Vamos a hablar de qué aporta Chanel o qué hace tan importante a Chanel. Chanel nace en este contexto. A ver si lo consigo. Ahí está. Nace en este contexto de indumentaria, en el que la mujer está deformada, sometida casi a un criterio escultórico de transformación del cuerpo, de opresión, y de, por lo tanto, hacer, maltratar, digamos, en cierta medida el cuerpo, ¿no? Ella, aquí la tenemos así vestida, dentro de estos cánones que ella vivió, ¿no? Pero ella vive también este cambio. Este es un cambio que está ocurriendo en lo que se denomina la moda eduardiana, eduardiana, o la moda de 1910. Esa moda que vemos, por ejemplo, en la película Titanic, o vemos en la película My Fair Lady, a la que le hemos dedicado tiempo estos días, es una moda liberada. Es una moda liberada que no hizo ella. Quiero decir, ella no quitó el corsé. Eso es una tradición mal entendida, ¿no? Los que quitaron el corsé fueron otros. Esta es la moda que ya ella vive, ¿no? Es la moda del Segundo Imperio, os decía, eduardiana, o de 1910, 12. Y esto lo hicieron otros diseñadores, como por ejemplo Paul Poiret, y también nuestro admiradísimo Mariano Fortuny, que ya trabajaron en la liberación de las mujeres. Entonces, ¿cuál es la aportación, o cuál es la, en este caso, la, perdonad, cuál es la aportación de Chanel? Pues muchísimas cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Chanel entra en el mundo de la moda, da igual cómo, pero lo importante es que entra en un contexto en el que hay crisis de tejidos, hay necesidades distintas, necesita más comodidad, más libertad, más movimiento. La moda ya está cambiando en esa dirección y entonces ella vive o empieza a crear una moda, como esta que vemos aquí, en la que empieza a hacer prendas especialmente cómodas, libres, bastante holgadas, con tejidos, que eran los que había en el mercado, que eran los tejidos de punto. Entonces, ella empezó a hacer diseños dentro de la tendencia, pero hechos en punto, y muy rápido empezó a proponer cosas que conocemos muy bien. Esta es una con la que nos vamos a quedar, que quiero que recordéis para luego, que es la idea del vestido negro. ¿Qué nos dice esta diseñadora sobre el vestido negro? El vestido negro es un básico, ella empieza a hacer vestidos negros, los vestidos negros, el negro era un color caro, ya en esta época menos, pero era un color caro, y el vestido negro siempre había estado reservado como a dos cosas, ¿no? o al luto, o a la etiqueta, y en algunos casos, al trabajo también, ¿no? Pero, ella nos habla de que el color negro, o nos habla de cierto realismo con la moda, esto es lo que yo creo que es más adecuado para ver de Chanel, el realismo en la moda femenina, ¿no? Entonces, ella nos habla del vestido negro, y nos habla de que el vestido negro es apropiado para cualquier momento. Esta es como la idea de que un vestido negro, pequeño, de fondo de armario, es algo que se puede utilizar tanto en la vida académica, como laboral, como de diario, para salir a la calle, o para ir a una fiesta, ¿no? Dependiendo mucho de cómo se complemente. Y aquí, en los años 20, estamos en los años 20, aquí aparece lo que fue su gran negocio, que fue la perfumería, ¿no? Lo que permitió otras cosas a Coco Chanel. Y la perfumería es, y la parte de maquillaje, recordad la barra, la famosa barra roja de Chanel, a esto le ayudan unos señores que son los Wertheimer, que son una familia judía, esto es interesante decirlo ahora y recordarlo luego, que con la que litigó, si habéis visto la serie New Look, o cualquiera de estas series o películas sobre donde aparece Chanel, se habla de que ellos tenían un porcentaje muy alto de los perfumes y que, o de la parte de perfumería, de Chanel Perfums. Y entonces, ella litigó con esta gente, tuvo problemas para recuperar los derechos, por los derechos, para los porcentajes de la empresa y todo esto, pero fue lo que realmente permitió a Chanel estar en activo, ¿no? Chanel hizo otra, estar en activo no quiero decir, hacer otros grandes proyectos, porque tenía unos beneficios muy, muy grandes con el perfume. Entonces, ella, aparte de ropa, hizo muchas cosas más, hizo complementos muy interesantes, el famoso bolso 255, hizo líneas de bisutería, fue una impulsora de la bisutería, eso es otra manera de hacer una moda más realista, el hacer joyas de alta calidad, pero más económicas, algunas muy, muy famosas, ¿no? Entonces, Chanel se retira, ahora os cuento un poquito más de Chanel y voy al lío, voy al meollo, ¿no? Chanel se retira antes de la guerra, no por la guerra, por otros motivos, pero bueno, durante la guerra está retirada y luego, el, es el primer nombre, no, antes estuvo Worth, Worth hizo perfumes y Poiré también. Continúo, después de la guerra, ella se retira, se va a vivir a Suiza, además gana una mala reputación y después de la guerra aparece esto que vamos a ver aquí, esto que vamos a ver aquí, pues era un poco volver, esto es Dior, es el famoso bar de Dior y esto es un poco volver a, a una moda más opresora, más transformadora, el cuerpo más teñido, una moda más irreal y una alta costura, muy alta costura, o sea, muy compleja, que a ella no le gustó, ¿no? Que iba en contra de lo que ella misma planteaba como, como, necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, ella, que siempre va a hacer una moda muy basada en su propio gusto y en sus propias necesidades, plantea en 1954 volver, ya ella con setenta y tantos años, vuelve a la moda y nos propone lo que es, sin duda alguna, su pieza estelar, su pieza más famosa, que es la chaqueta Chanel, la chaqueta de Tuit, esta famosa chaqueta que tiene muchas características, pero entre otras, el ser muy cómoda, recta, sin ceñir y suponer una alternativa a lo que diseñadores como Balmain o Christian Dior estaban proponiendo para la marca. Esto es un resumen de lo que yo quería contaros, ¿no? Chanel, al final, ¿qué hace? Pues Chanel lo que va a hacer es una moda muy basada en lo que ella necesita. Esto es el típico debate entre diseñadores hombres que visten a mujeres y diseñadores mujeres que se visten a sí mismas, pues evidentemente hay una diferencia de intereses o de objetivos, ¿no? Entonces, ella habla de una moda cómoda, de una moda con bolsillos, que es muy necesario, las mujeres parecían que no tenéis derechos a los bolsillos y otras muchas cosas que son interesantes y que ya conocéis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la marca? Os voy a contar qué va a ocurrir con la marca después. Termina, Chanel muere y la marca recae en esta familia con la que ella había litigado, acaba en manos de esa familia, que os he contado, los de los perfumes, que siguen siendo los dueños de la marca hoy. Esto es muy importante tener en cuenta. Justo lo que ella no quería ocurrió, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso que la dirección de la marca queda en manos de gente que no tenía buena relación con ella. ¿Quién sustituye a Chanel? Pues el primer director creativo, uno de los primeros que asumen la dirección de la marca, es Ramón Esparza, que es el el que fue la última pareja de Cristóbal Valenciaga. Por lo tanto, conocía el mundo de la alta costura perfectamente, pero solo estuvo un año. El proyecto de Ramón Esparza no funcionó. Luego le siguieron otros diseñadores que quisieron hacer un proyecto muy continuista del trabajo de Coco Chanel. Quisieron hacer un trabajo, o este en concreto, Gaston Bertelot, disculpadme que en francés es terrible o que yo no hablo, no sé pronunciar estos nombres. Este en concreto, que estuvo dos o tres años, pues hizo una moda bastante continuista. Luego, los propietarios de la marca apostaron por algo diferente que fue poner en manos de los premiers de Coco Chanel, los premiers son los que dirigen los talleres, los principales, digamos, los principales asistentes, por lo tanto, del diseñador y los que dirigen los talleres y conocen perfectamente a la diseñadora. La diferencia entre el diseñador y el director creativo de manera genérica es que el diseñador es, solemos llamar diseñador o modisto al creador de la marca y al que da nombre a la marca mientras que la dirige y tal y llamamos director creativo a la persona que sustituye y yo creo que por diferencia de no utilizar el mismo nombre utilizamos el concepto de director creativo. Pues son nombrados directores creativos en el 74 Yvonne Dut y Jan Sacoubon. Ellos eran los premiers de Coco Chanel, o sea, los ayudantes de Coco Chanel. Esto no funcionó nada, aunque tenemos este vestido plisado que es relativamente icónico, esto no funcionó. ¿Qué quiero decir con que esto no funcionó? Esto nos da una de las claves de por qué no ha funcionado Virgin Viard y es que Virgin Viard no era la premier de Lagerfeld, luego os cuento quién era, pero el hecho de poner al segundo de a bordo no siempre es garantía de éxito. Luego vino otro diseñador que es Philippe G. Bourges que fue el que introdujo, claro, Chanel, ¿qué le pasaba? Aquí iba tarde, la marca iba tarde, es lo que he querido adelantaros antes. Entonces, Chanel en el 78 todavía no hace pret-à-porter, solo hacía alta costura. Entonces, Philippe G. Bourges, perdonad mi francés, es el primero que hace pret-à-porter en Chanel en el 78 cuando ya estaban muchísimas marcas haciendo pret-à-porter. Entonces, esto quiere decir que Chanel llega tarde al pret-à-porter, llega, llega y tal, pero durante todos estos años, durante todos estos años, la, la marca había ido volviéndose rancia, antigua, oxidada, se quedaba como para sus antiguas clientas, que ya eran mayores, que cada vez consumían menos, había alternativas más interesantes, ¿no? Pues fijaros, la moda se había cambiado desde que Chanel murió hasta el 83 que llega Karl Lagerfeld, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Lagerfeld un poquito. ¿Qué tiene que tener? Preguntábamos antes, ¿qué es un director creativo? Pues es quien asume la dirección o quien asume el diseño dentro de una marca. Entonces, cuando Karl Lagerfeld asume la dirección de la marca, Karl Lagerfeld era una figura consolidada. ¿Por qué piensan en Karl Lagerfeld? Pues precisamente porque los anteriores ninguno tenía excesiva experiencia en el mundo de la moda, ninguno tenía especial capacidad para especial conocimiento o trayectoria como para dirigir una marca tan grande con tantos departamentos y tantas historias. Entonces, decían recurrir a alguien que ya llevaba, ya estaba consolidado, ya estaba reconocido y ya llevaba muchos años trabajando, que era Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld ya dirigía Fendi y Chloé y, o sea, que dirigía, era responsable, era director creativo de colecciones en dos marcas distintas con muchísimo éxito. Él es el auténtico configurador de Fendi como nosotros lo entendemos. Perdonad. Entonces, Lagerfeld, esta es la demostración, Lagerfeld fue capaz, aparte de dirigir Chloé y Fendi, dirigió, diseñó para Max Mara, diseñó para Kizia y para su propia marca, para Karl Lagerfeld. Esto demuestra que era una persona muy adelantada, era un concepto diferente. En vez de estar obsesionado con tener, aunque tenía su marca Lagerfeld, en vez de estar obsesionado con hacer crecer a su marca, era capaz de trabajar en muchas marcas y a cada una imprimirle su personalidad y entender su espíritu y hacer que las colecciones no se parecieran. En el mismo año hacía colecciones para distintas marcas y no se parecían. Lo digo porque alguien me ha dicho hoy en redes que los grupos quieren despersonalizar a los directores creativos cuando tienen que tener su personalidad. Pues depende, depende muchísimo. Entonces, continúo. La cuestión es que eligen a Karl Lagerfeld y Karl Lagerfeld ¿qué hace? Pues Karl Lagerfeld lo que va a hacer era el trabajo de archivo, que es una de las cosas fundamentales para dirigir una marca, para ser director creativo de una marca. El trabajo de archivo ¿qué quiere decir? Voy a ver qué ha hecho grande a esta marca y voy a revisar todo esto para entenderlo bien y continuar y tirar del archivo. Ha habido grandes, luego os diré, grandes investigadores de archivo. En concreto, lo que descubre Karl Lagerfeld es que lo más interesante de Coco Chanel era ella misma. Quiero decir, si ella hacía una ropa para vestir ella con todos sus collares, los cinturones cadenas, los vestidos negros, los brazaletes, las camellias, todas esas cosas que ya conocemos, pues tenemos que volver ahí y entonces él va a trabajar mucho, va a investigar mucho la propia imagen de Coco Chanel y la moda que ella hacía, por supuesto. Este es un referente interesante, este que estáis viendo aquí, fijaos cómo va vestida y fijaros cómo Lagerfeld retoma esta imagen de Coco Chanel en muchísimas ocasiones. Este es el último desfile que hizo Lagerfeld. Entonces, que ya no lo concluyó él, esta colección, entonces él entiende muy bien que hay que recuperar los códigos de Chanel y hay que afianzar de esta manera la imagen de marca, hay que en este caso consolidar lo que ya había y reinterpretar. Pero esto también él sabe, bueno, él sabe también que Chanel es una marca de lujo, esto lo tiene clarísimo, aunque ya se hace pero no se podía quedar solo ahí. Si seguimos haciendo trajes de chaqueta de tweed o vestidos negros, solo ahí Lagerfeld era consciente de que la marca no funcionaría. Él renovó Fendi, bueno, construyó Chloe prácticamente y se plantea automáticamente renovar. Entonces, lo que habéis visto antes, estas imágenes que habéis visto son imágenes del 70, del perdón, del 83, perdón, de la primera colección que hace Lagerfeld. Pero fijaros en la segunda colección. Lagerfeld se sale de lo que Coco Chanel había planteado y hace una cosa totalmente de los 80. Eso sí, con sus collares y con sus logotipos. Fijaros en lo que sigue haciendo. Esto es lo contrario a lo que Coco Chanel planteaba. Es una mujer más encorsetada, más teatral, más ostentosa. él tenía este modelo Inés de la Fessange que era su modelo fetiche con la que repetía constantemente. Pero fijaros en esta ostentación que es más tipo Dior que tipo Chanel. Esas caderas ampliadas, etc. Esto quiere decir que Lagerfeld mantenía los códigos Chanel y hacía otros códigos y construía otros códigos y construía otra marca. Esto es muy importante para entender lo que ocurrió con Chanel y es que la marca no se puede quedar parada. Por eso no podemos pedirle a una marca que se quede estancada. Tenemos que dejar que la marca, que el nuevo director creativo le imprima o le construya un camino nuevo. Un camino nuevo, el de Lagerfeld que era un camino del lujo. Fijaros en este... Aquí tenemos a Christy Turlington totalmente enjoyada. Este vestido es muy famoso porque se lo hemos visto a Penélope Cruz en una película, se lo hemos visto a la hija de Vanessa Paradis en una gala. Es uno de los iconos de Lagerfeld y es la mujer anti-Chanel. Quiero decir anti-Cocó Chanel. Pero da igual, o sea, la marca está evolucionando como evoluciona la mujer. La mujer de los 80 es así como la estamos viendo aquí. Es de muchas maneras más, pero es así, ¿no? También es como Jill Sanders y como otras muchas cosas. Pero esta es la imagen que Lagerfeld imprime a la marca. Y fijaros, Lagerfeld introduce sus códigos. Ahí está la camellia, pero está el lazo negro de Lagerfeld. Ese lazo negro lo seguimos viendo hoy en día muchísimo, ¿no? Y él va, incluso va a construir una mujer, esta probablemente es la campaña más famosa de Lagerfeld con Claudia Schiffer y es, él va a construir una mujer Barbie. De hecho, esta ropa que estáis viendo aquí nunca ha existido, os voy a contar una curiosidad y vuelvo aquí, nunca ha existido una Barbie Chanel porque, pues, Chanel y Barbie eran antagonistas. Entonces, la marca Chanel nunca ha cedido, así como Dior, sí, y otras muchas marcas también, nunca ha existido la Barbie Chanel. ¿Por qué? Porque eran antítesis. Entonces, la marca nunca cedió los derechos. Pero, sin embargo, Lagerfeld hizo esto, lo que os decía, esto de aquí, que es convertir a la marca o llevar a la marca hacia la Barbie, prácticamente. Es Claudia Schiffer que fue imagen de la marca muchísimas veces. entonces, este trabajo que estáis viendo, lo que está haciendo es que la marca se adapte y evolucione. Fijaros que esta ropa que estáis viendo aquí salió en la película Barbie. Continúo. Aquí tenéis otras cosas que ha hecho Lagerfeld y que nos muestra cómo Lagerfeld hizo evolucionar la marca e hizo cambiar la marca. Incluso esta colección que es la famosa colección del supermercado, pues es una colección inspirada, bueno, una colección chandalera, pese a que es anterior a el mundo COVID y todo esto. Lagerfeld fue un visionario siempre. Aquí tenéis cómo él, de todas maneras, mantiene el respeto a la marca, a los preceptos de Coco Chanel, pero fijaros en las botas, cómo lo hace evolucionar. Perdón. Lagerfeld entiende muy bien todo, entiende muy bien cómo funciona una marca y fijaros cómo él mismo se convierte en imagen, cómo entiende que la marca personal, por eso el de los nombres propios, pese a todo, sigue siendo relativamente importante hoy en día. Él entiende que la marca personal es esencial, ¿no? Disculpadme, ahí está, que quería adaptar un poco la cámara. Y lo aparecerán en las colecciones, nos encontraremos en las colecciones con que ya no sólo aparecen modelos ataviadas como Coco Chanel, sino que aparecen modelos ataviadas como Karl Lagerfeld. Esto ya es un cambio radical de concepto, ¿no? Karl Lagerfeld, fijaros, diseñará colecciones de alta costura, dos al año, colecciones pret-a-porter, dos al año, colección crucero, normalmente una al año, colección cápsula, varias a lo largo del año, y colecciones de accesorios, de joyas, de bolsos, de zapatos y de complementos. Lo abarcará todo. Esta es otra de las piedras angulares de los directores creativos, que tienen, los directores creativos de una marca como Dior, bueno, Dior ya diversifica un poco, pero estos directores creativos abarcan toda la marca entera y construyen toda la marca. Esto no lo puede hacer cualquiera y es lo que ha hecho que muchos diseñadores hayan caído, quizá por ejemplo es el caso de Raf Simons en Dior, es lo que ha hecho que muchos diseñadores no hayan podido continuar por el esfuerzo que supone esto. Karl Lagerferi era un hombre hipertrabajador, muy germano, muy ordenado, muy organizado, con una vida muy marcada, con un talante increíble, con mucho sentido del humor, con una cultura grandísima y que llegó a Chanel ya sabiendo cómo funcionaba la moda. Esto es muy importante para que no ocurran cosas como la que ha pasado en McQueen, que el director actual de McQueen no tiene aún músculo para, en mi opinión, para dirigir esa marca. Pero bueno, eso ya son harinas de otro costal. Entonces, cuando Lagerfeld muere, su continuidad era muy complicada y la marca, acordaos que antes os he contado cómo Chanel puso a los Premiers, que son los que ayudaban a Chanel, a Coco Chanel, puso a los Premiers a dirigir y no funcionó. En Dior había ocurrido algo muy parecido. Cuando John Galeano es retirado, le sigue Bill Gaten. Esto es un diseño de Bill Gaten. Bill Gaten era el número dos de John Galeano. Este diseño es precioso. Bill Gaten demostró conocer muy bien Dior y demostró conocer muy bien a John Galeano. Y entonces hace un trabajo muy adaptado, perdonad que quiero ajustar bien la cámara, que esto es nuevo para mí, un trabajo muy ajustado a lo que hacía Galeano. Pero claro, Bill Gaten solo era capaz de hacer lo que hacía Galeano, pero sin la genialidad de Galeano. Con lo cual, esto no funcionó. El caso del segundo a veces no funciona, el de poner al segundo a dirigir. Sin embargo, en McQueen sí funcionó. Sarah Barton fue una gran sucesora de su maestro Alexander McQueen. O sea, a veces ha funcionado y a veces no ha funcionado. ¿Y quién es Virgin Villar? Porque claro, aquí tocaría explicar qué ocurre. Pues ocurre que John Galeano en una de sus últimas colecciones empezó a sacar a Virgin Villar a saludar. Eso significa dos cosas. Una, que él la veía una digna sucesora y otra. Que él mandaba en todo. De hecho, yo creo que Lagerfeld sigue mandando una vez fallecido. Sigue mandando hoy en día. De hecho, hoy vamos a hablar con Lagerfeld de alguna manera como os voy a demostrar. Entonces, él saca a Virgin a saludar como queriendo dejar su legado en manos de su amiga y que llevaba con él desde el 87. Muchísimos años. Ella conoce muy bien el mundo textil. Era hija de fabricantes de tejidos. se dedicaba en Chanel a seleccionar los tejidos, a dirigir los equipos, gestionar proveedores. Era una gran gestora, una gran mano derecha de Karl Lagerfeld. Pero eso no significa que ella tuviese capacidad para concebir que es diferente, para idear, para proponer y para renovar. Entonces, aún así, yo creo que Virgin Villar ha hecho un buen trabajo de continuación o de transición. Os enseño un poco algunas cosas de ella. Fijaros, aquí respeta muy bien el trabajo de, vamos a decir, de mamá, de Coco Chanel. Trabaja la idea, la estética, la comodidad que decíamos que es tan importante, la chaqueta Chanel aquí convertida en un abrigo, los collares. También entiende muy bien a Karl Lagerfeld, su camisa blanca, su lazo negro, la camelia, el rollo de sastrería tan importante en la marca y aquí os he puesto pues algunos ejemplos más el vestido negro. Ella va a respetar muy bien a la marca y va a continuar muy bien el trabajo de la marca e incluso intenta renovar e intenta hacer o renueva, intenta acercarse a un público más joven. Pero yo no estoy seguro de si esto lo consigue. Esto de los bañadores o de los bodys lo ha hecho muchísimo, lo ha incluido en casi todas las colecciones. Creo que era el camino que ella quería tomar como diseñadora, digamos. No es necesario juzgar ni opinar si nos gusta más o menos porque yo estos días estoy viendo gente, por ejemplo, Ana de los Ruso considera que ha hecho un trabajo magnífico y es una de las grandes entendidas de la moda. Otra gente consideramos que no ha propuesto nada nuevo. Tampoco hace falta entrar en los gustos personales. Es más bien como intentar encontrar la evolución. ¿Qué tiene que tener un director creativo dentro de mi idea o de mi conocimiento? Para empezar, capacidad para gestionar una empresa, capacidad para diseñar, hemos dicho antes que la Airfield hacía, pues alguien lo ha contado alguna vez, treinta y tantas colecciones. Entonces, el sustituto tiene que ser alguien capaz de gestionar, de diseñar, de dirigir un equipo que construya treinta y tantas colecciones al año. Esto no lo puede hacer cualquiera. Partamos de esta base. Segundo, deben ser capaces de hacer preta por té, o sea, moda ready to wear, moda de la que usamos todos, más cara, pero de la que usamos todos, pero también tiene que ser capaz de construir alta costura. Esto ya no puede cualquiera y se ha demostrado en algunos casos con gente que venía de este mundo y que luego la alta costura no se le ha dado bien. Sin embargo, a Basaglia se le da bien la alta costura, pero no es lo habitual. Luego, más cosas que tiene que tener un director creativo. Respeto por el archivo. ¿Esto qué quiere decir? Respeto por los códigos de la marca, los que hemos revisado. En el caso de Chanel, la moda bastante realista. Es su caso, aunque ya hemos visto que la Grefell a veces no era nada realista. Luego, además, tiene que tener en una marca de este nivel una intuición y una capacidad para la renovación grandísima y para estar al día de las tendencias y para adelantarse porque estas marcas no se pueden permitir un pinchazo de tendencia y, por otro lado, aunque nos cueste entenderlo, a mucha gente le cuesta entenderlo, a mí no, porque ya lo he visto muchas veces, cierto tirón mediático, cierto reconocimiento en el famoseo, en las alfombras rojas, en la... Esto, pues, debe ser importante. Debe ser importante para tener visibilidad en este caso. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Por qué se ha ido Virgin VR? Pues porque la marca no crecía. No crecía estilísticamente, está numéricamente al parecer, sí, pero es que todas las marcas del lujo han crecido en los últimos años, no solo Chanel, también Dior. Para mí que Virgin VR fuese una mujer, en el caso de esta marca, era importante. Además, estábamos en un momento muy bueno de grandes marcas con muchas mujeres, con Sarah Barton, con María Gracia Curie, no vamos a entrar en un debate de María Gracia Curie, porque no es necesario, con Virgin VR, todo mujeres que dirigían las mejores marcas o las más importantes y a mí esto me parecía muy interesante, ¿no? Pero bueno, no sabemos lo que va a ocurrir ahora. Entonces, ahora quiero presentaros o ahora quiero mostraros un caso paradigmático de cómo alguien asume esta dirección creativa en una marca muy difícil. Es el caso de Moschino. Moschino era una marca que venía de un director franco moschino que era muy crítico y muy ácido y muy divertido con sus propuestas, que hacía cosas muy humorísticas y que tenía mucha personalidad, que es otra de las cosas que yo creo que un director creativo de una marca como Chanel debería tener, una personalidad marcada y una identidad. Hemos visto que Chanel está muy marcado por la personalidad de Coco Chanel y su forma de vestir por la de Carla Gerfeld y su forma también de vestir y el que venga yo creo que debería también trabajar su imagen personal, la marca personal hoy en día en moda y en los diseñadores es esencial. Entonces, os decía, el caso de Moschino, pues cuando a Jeremy Scott se le propone dirigir Moschino, él, ahora os cuento más de Jeremy Scott, pero él se hace esta camiseta que tenéis aquí que os voy a enseñar. Ahí lo tenéis. I don't speak Italian, but I speak, I do speak Moschino. ¿Esto qué quería decir? ¿Con qué quería decir Jeremy Scott con esto? Que hablaba Moschino. Esto para mí es la esencia de cualquier director creativo, que sea capaz de entender los códigos, lo que hablaba antes del respeto al archivo, de entender la historia o la trayectoria de la marca y traérsela actualmente, traérsela ahora y añadir algo, sumar, el director creativo tiene que sumar, no se puede quedar solo en lo que la marca ya proponía. Él ha hecho en Moschino, él volvió a poner Moschino en alza, implementó las ventas de Moschino un 70%, o sea, el periodo más glorioso de la marca ha sido con Jeremy Scott y fue capaz de hacer alta costura, preta porter por alta moda, preta porter y complementos, algo que decíamos que es necesario, imprimirle un cierto carácter también no solo humorístico, sino también intelectual y es que Jeremy Scott es uno de los candidatos de los que se está hablando para Chanel. Entonces, os voy a enseñar el trabajo de Jeremy Scott. Jeremy Scott trabajaba en Adidas, bueno, tenía su marca y ha gastado muchos años, no trabajaba en Adidas, diseñaba para Adidas y diseñaba cosas como estas. Esto es muy interesante, seguro que las habéis visto alguna vez, porque nos habla de estar muy en el nuevo mercado de la moda. Ahora está muy presente, pensar un poco en Virgin Hablo, por ejemplo, o en otros directores creativos que vienen del mundo de la música, del mundo del deporte, etcétera, etcétera, Chanel, aunque os he enseñado antes alguna cosa de Virgin Vian, no alcanza, no llega. Esto Jeremy Scott lo entiende muy bien, como os decía, y lo trabaja muy bien. Aquí tenéis el trabajo de Adidas, él entiende muy bien la modernidad y la contemporaneidad de la moda, porque la moda tiene que evolucionar y las mujeres modernas de hoy en día también son estas. O sea, las mujeres que son como Coco Chanel en los años 10, probablemente son más estas que otras que podríamos pensar, ¿no? Además, Jeremy Scott tiene una gran imagen pública, tiene muchas amistades importantes, ya había hecho cuando llegó a Moschino cosas esenciales, no sé si conoces esta imagen, pero este es el vídeo que hizo famosa a nivel mundial a Lindy Spears con la canción Toxic, él había hecho este vestuario y él tiene una gran capacidad de trabajo y una marca personal muy importante, una marcada personalidad. Hay un documental que os recomiendo que se llama El diseñador del pueblo, lo podéis encontrar sobre Jeremy Scott y empatizaréis muy bien con él en el plano personal porque es una persona que parece ser muy tierna y muy bonito, parece un hombre muy bonito, es un concepto peculiar. Entonces, él hace esta moda que está siguiendo los designios o la idea que Franco Moschino tenía de su marca, que es este sentido humorístico y excéntrico y bueno, donde se nos habla de humor pero también de alta capacidad creativa. Dijo Lagerfeld, os decía que Lagerfeld iba a estar como invitado, os decía antes que Lagerfeld es un gran, su opinión va a ser esencial para elegir al siguiente director creativo, pues él decía que Scott tenía una gran capacidad, que Jeremy Scott, este diseñador, tenía una gran capacidad para combinar la alta moda, que es la alta costura italiana, con el enfoque pop, que era lo que necesitaba la marca, ¿no? Claro, esto lo podéis decir y esto que tiene que ver con Chanel, pues tiene que ver con Chanel diferentes cosas, por ejemplo, aquí tenéis una cosa de la época del COVID, un diseño suyo, pues tiene que ver con Chanel esto, fijaros en sus colecciones, cómo introduce y revisa, porque ya lo hacía Jeremy Scott, la chaqueta, el traje de chaqueta de Chanel, fijaros cómo lo revisa en incontables ocasiones, lo digo porque he leído que estos días mucha gente decía Jeremy Scott no tiene nada que ver con Chanel, yo creo que conoce muy muy bien Chanel, y bueno, fijaros incluso aquí el tema de los collares, etcétera, es muy creativo, tiene una altísima capacidad, Jeremy Scott tiene una altísima capacidad para adaptarse a muchas cosas, su marca, no he puesto nada de su marca pero es muy peculiar, en Adidas ha hecho cosas magníficas e icónicas, como los famosos chandas de toreros y cosas así, y en Moschino ha hecho cosas muy excéntricas y cosas muy 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 bien hechas, homenajes a diseñadores muy buenos, y esto es muy parecido a lo que era Lagerfeld, esta idea de trabajar en muchas marcas, Lagerfeld habló sobre él, aquí os he puesto una fotografía de los dos juntos y por eso os decía que Lagerfeld habla hoy con nosotros y fijaros, no me acuerdo en qué revista fue, lo tenía apuntado pero ahora no lo recuerdo, pero bueno, cuando Lagerfeld, cuando Jeremy Scott, ahí tenéis su foto con él, os decía, cuando Jeremy Scott se va de Moschino hace un año aproximadamente, que es el tiempo que se tarda en hacer una colección nueva más o menos, cuando Jeremy Scott se va de Moschino se empieza a rumorear que se va a Chanel aunque nadie sospechaba o sí, que Virgin Viard estaba de salida. ¿Qué dijo Karl Lagerfeld sobre 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 Jeremy Scott? Aparte de lo que os he contado antes, pues Lagerfeld dijo para, creo que era la revista Numero, dijo que Jeremy Scott sería el único diseñador que podría tomarme el relevo capitaneando a Chanel. Esto lo dijo Karl Lagerfeld. Ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a hablar de otros diseñadores. Estos días hemos hablado mucho de Galeano. Entonces yo quería como intentar explicar por qué Galeano sí y por qué Galeano no. Pero recordar que os he contado antes que os he contado antes que la marca Chanel es propiedad de una familia de origen judío, bueno, judía, ¿no? Esto en los tiempos que corren puede ser más o menos circunstancial, más o menos importante, pero recordar por qué Galeano salió de Dior, ¿no? Entonces esto para mí hace complejo que Galeano dirigiera, que Galeano dirigiese Chanel, ¿no? De todas maneras, brevemente, voy a hacer lo mismo que hemos hecho con Jeremy Scott. Galeano dirigió, como sabéis, bueno, tuvo su propia marca, dirigió muchas cosas distintas y, claro, ¿por qué pensamos que Galeano no puede dirigir, o hay gente que dice que es incompatible con Chanel? porque recordamos siempre esto, claro, el Galeano más espectacular, el Galeano más folclórico, espectáculo tal, se aleja mucho de Coco Chanel, pero el Galeano del desfile, espectáculo, se acerca mucho a Karl Lagerfeld. Yo quería enseñaros algunas cosas de Galeano que nos muestran que Galeano es capaz de hacer, primero es capaz de trabajar en empresas complejas, pero es capaz de hacer cosas muy importantes de alta costura, que es una de las cosas que necesitamos, ¿no? Por otro lado, su preta porter, creo que para entender a Galeano, si quisiéramos analizarlo para Chanel, habría que mirar su preta porter. Fijaros que su preta porter es más comedido y puede ser interesante. Claro, ahora tenemos esta imagen reciente de Galeano y esto, de nuevo, pues esto nos lleva a ese Galeano del espectáculo, pero él en Mariela, estos diez años últimos, ha hecho cosas muy interesantes y cosas que nos hablan de una moda muy comercial, muy realista, muy vendible, de otro tipo de mujer diferente que podría ser interesante. Y Galeano es muy francés en su diseño, lo cual es un valor añadido en el punto en el que estamos, ¿no? Y esto es de su marca. Nunca miramos cuando Galeano diseñaba para su marca. Esto, con este vestido, lo que quiero enseñaros es que tenemos siempre la idea del John Galeano de Dior, de la alta costura de Dior, que era una cosa, pero era una persona lo suficientemente verde. Es una persona lo suficientemente talentosa como para adaptarse prácticamente a muchos encargos. Entonces, ¿podría John Galeano dirigir Chanel? Podría, a nivel creativo. ¿Como capacidad intensidad de trabajo? Bueno, lo que le pasó a un Dior fue un poco en parte culpa de esto, de la saturación, ¿no? ¿Sería lógico? No sería lógico. Ojalá, como curiosidad, Galeano ha borrado toda su feed de Instagram. Esto podría ser, esto significa cambio todo lo que está haciendo Anna Wintour a la parte positiva, ¿no? Anna Wintour está trabajando mucho que vuelva Galeano y no sería nada extraño tampoco, ¿no? que tuviera estos hilos a la Wintour, pero quizá no es el, ahora mismo, creo que el más, el más recomendable, ¿no? Para la marca. De todas maneras, también Galeano es capaz de diseñar bolsos como el Saddle y es un hombre con un talento inconmensurable y es uno de los grandes, grandes. Y, bueno, como curiosidad, decíamos, ¿qué dice Lagerfeld de la gente? Pues fijaros, Lagerfeld, aquí lo tenemos con Galeano, dijo, estoy furioso con el daño que ha hecho John Galeano a la moda y al grupo LVMA, apoyo mucho a Galeano, he apoyado mucho a algo así decía, he apoyado mucho a Galeano, pero ahora mismo ya casi ha destrozado la casa Dior, dijo en un momento determinado, ¿no? Ahora decíamos, vamos a hablar, vamos a hablar con Lagerfeld. Cuando John Galeano sale de Dior, Lagerfeld propuso a alguien para dirigir, él hizo una propuesta a Bernat Arnault que fue Ricardo Tizzi, Ricardo Tizzi, director de Givenchy, fue el que, uno de los, era el diseñador que en ese momento Lagerfeld consideraba como gran posibilidad para Givenchy y una marca que a lo mejor conectan ciertas cosas con Chanel, ¿no? Entonces, vamos a repasar a Ricardo Tizzi, a ver qué nos cuenta Ricardo Tizzi. Este es Ricardo Tizzi, él fue director creativo de Givenchy y de Burberry, de la marca inglesa Burberry. Es un diseñador más minimalista que los dos anteriores, menos humorístico, menos espectacular, es más comedido, pero tiene trabajos muy interesantes, entendió muy bien Givenchy y por eso os decía que Lagerfeld lo admiraba, lo propuso como director creativo para sustituir a John Gariano. Os he puesto esta imagen de Ricardo Tizzi porque evidentemente nos lleva a Coco Chanel porque habéis visto por las joyas, por el vestido y esta otra que también nos habla de modernidad y de alternativa, posible alternativa también como una idea de Lagerfeld, ¿no? Vamos ahora a el que es uno de los grandes favoritos, Jeremy Scott es uno de los grandes y mucha gente piensa que lleva un año preparándose para irse a Chanel a mí me encantaría que pase a Jeremy Scott pero también tenemos a Pierpaolo Piccioli que se fue de forma súbita de Valentino, tan súbita que Valentino no ha preparado, no ha podido preparar su sustitución o no le, ha detenido su producción, ¿no? Entonces, os cuento un poco el siguiente que es Pierpaolo Piccioli. Pierpaolo Piccioli es, ha sido el diseñador de Valentino hasta hace muy poco, salida súbita de Valentino, como os decía, él había trabajado en Fendi, ¿esto qué quiere decir? Que había trabajado con Karl Lagerfeld, Pierpaolo Piccioli ha trabajado con Lagerfeld y conoce muy bien su forma de trabajar, él fue, como sabéis, director creativo con Valentino, entendiendo muy bien la idea romántica y súper femenina de Valentino, por supuesto, tiene sus admiradores y sus detractores, pero es uno de los grandes ahora mismo, de los grandes diseñadores vivos ahora mismo. Trabajó con María Gracia Curie durante varios años y sus propuestas estas son algunas muy excesivas, pero fijaros, con un gran conocimiento del modelaje, de las texturas, de los tejidos, con un sentido del espectáculo bastante importante y bastante grande y como siempre os digo hoy, como siempre os digo hoy, no os vayáis a la alta costura para entender a lo mejor cómo comprende a la mujer un diseñador, hay que mirar mucho el pret-a-porter, bueno, esto es esencia del peso que tiene Pier Paolo Picholi que fue capaz de cambiarle el color a la marca y que todo el mundo asociara el rosa, el fucsia, el guambilla, como queráis decirlo, con Valentino y que ahora ya haya un rosa Valentino en Pantone, ¿no? Pier Paolo, os decía, mirarle el pret-a-porter, esto también es alta costura, pero mirar el pret-a-porter de Pier Paolo para entender que es capaz de hacer una mujer muy cómoda, muy moderna, contemporánea, pero elegante, yo creo que son conceptos que a Coco Chanel le podrían interesar, que podrían estar cercanos y, bueno, esta es la teoría con las partes positivas, él admiraba muchísimo, Pier Paolo Pachoy Picholi, perdón, admira mucho a Karl Lagerfeld, el fijaros esta, por ejemplo, como yo creo que esta es una mujer que a Coco Chanel le podría interesar, le podría gustar todo, el bolso, la rebeca o la chaqueta, el pantalón, todo, podría estar muy cercano, entonces, hay que mirar mucho los resorts, en este caso, de Pier Paolo Picholi en Valentino. ¿Qué pasa con Picholi? ¿Por qué queremos que sea? Pues porque entiende muy bien la elegancia, comprende muy bien a la mujer, es capaz de hacer muchas marcas, tiene un impacto mediático altísimo, es italiano, esto de que es italiano es que los diseñadores italianos están muy en tendencia ahora, y curiosidad, como guiño, yo estuviera siempre intentando ver qué guiños hay o qué relaciones hay entre los diseñadores de los que os hablo y la marca. Guiño, bueno, ya os he dicho, él trabajó con Lagerfeld en Fendi, pero, ¿cuál es el guiño? ¿Os acordáis de la última colección que hizo Pier Paolo Picholi para Valentino? ¿Alguien la recuerda? Pues era así. Todo negro, todo vestidos negros. Al principio pensamos muchos que, al principio muchos pensamos que toda la colección en negro significaba me voy, estoy de luto, me voy, despedida, o lo que fuera, pero ¿y si toda la colección en negro significase me voy a Chanel? No lo sabemos, pero podría ser un guiño, podría ser algo interesante, yo creo que podría ser uno de los caminos que a mí me encantaría, tanto Jeremy Scott como Pier Paolo Picholi. Taliano creo que debe estar en otro lado, pero lo adoro también, ¿no? Sigo, todavía tengo alguna propuesta más que enseñaros, disculpadme que no se esté respondiendo, pero es que no quiero dilatarme, y a lo mejor os respondo mientras que estoy hablando. El siguiente, pues os quería hablar de Heidel Ackermann. Es cierto que este diseñador está bastante inactivo, salvo por lo último que hizo con Gaultier, la última colección dirigida para Gaultier, pero Ackermann es un diseñador muy, muy moderno, es colombiano, hoy alguien me ha dicho que nunca hablo de diseñadores sudamericanos, pues precisamente en la lista de la que hablaba estaba Ackermann, os decía, Ackermann viene de la sastrería, es un hombre que conoce muy bien la sastrería, la ropa masculina, algo que Coco Chanel tenía muy presente y algo que Karl Lagerfeld tenía muy presente. Ackermann es un gran maestro de las formas del modelaje, de la construcción compleja y del patronaje bastante ambicioso. La chaqueta de Chanel era una pieza, no me acuerdo cuántas piezas tiene, pero tiene muchísimas piezas y tardaba mucho en hacer. Chanel no era sencilla la forma de construir las prendas y Lagerfeld tampoco. Aquí veis cómo es el trabajo de Heider Ackermann, es moderno, rabiosamente moderno. Os hablaba antes de la importancia de que los diseñadores tengan impacto mediático, pues Ackermann tiene bastante impacto mediático también y es capaz de hacer preta porter y es capaz de hacer alta costura. esto lo ha demostrado en el trabajo que hizo sobre todo esa mujer de alta costura, todo este trabajo que hizo para Gaultier, para Jean-Paul Gaultier el año pasado, donde hizo cosas magníficas de una elegancia suprema como este abrigo y os decía que el trabajo de Ackermann también se asocia mucho con su impacto mediático. Él está en un círculo de famosos, de personajes muy diferentes a los de Jeremy Scott que son más populares. Estos son círculos más intelectuales y bueno, Lagerfeld dijo sobre Heider Ackermann que era la figura más factible de la lista de candidatos. Fijaos que en cada sitio dijo una cosa distinta, o sea, dijo una persona distinta, pero esto lo dijo mucho antes de Jeremy Scott, lo dijo antes de Jeremy Scott y de conocer a Jeremy Scott y dijo, o no, un poco antes, dijo Heider Ackermann es el más factible de los candidatos pero, y esto es lo interesante, pues decía que íbamos a hablar mucho con Lagerfeld hoy, dijo, quiero dejar claro que mi contrato con Chanel es vitalicio, como diciendo a mí no me va a sustituir en nadie, pero también dijo en caso de que me retirara, esto lo dijo Lagerfeld, yo tomaría la decisión de quién me sucede, lo hizo igualmente, dejó a Bridgeting Villar dirigiendo, ¿no? Entonces, bueno, Ackermann es un constructor de ropa maravilloso, un ideador de colecciones magníficos, pero quizás no tiene capacidad para dirigir un grupo tan grande y para, no tiene, como sí hemos visto, efectivamente, Ackermann sería una maravilla en Chanel y yo creo que es factible, yo creo que, a lo mejor en el plano creativo es, superaría muchos de los nombres que hemos dicho, pero puede hacer treinta y tantas colecciones Ackermann si precisamente Ackermann, una de las cosas que sabemos de él es que le gusta, iba a decir que le gusta poco trabajar, no es eso, le gusta tener tiempo para crear, entonces, creo que sería difícil que él abordara este proyecto, el proyecto de Chanel, ¿no? Vamos a hablar del gran favorito para mucha gente que es este diseñador, le voy a dar la vuelta a la pantalla, que es Hedis Liman, este diseñador, luego os cuento, como siempre, qué opina la Grethel de él, ¿no? Pero este diseñador es muy importante, es una figura, ha dirigido tres marcas esenciales para nosotros, por un lado, fue el director creativo de la marca masculina de Dior y para muchos fue el gran constructor de la línea masculina de Dior e inspirándose mucho en las tribus urbanas, la rejuveneció mucho la marca, inspirándose, bueno, haciendo estos trajes de chaquetas, incluso, no sé si sabéis que el Agrethel perdió 40 kilos, él dijo, he perdido 40 kilos de una temporada a otra, para ponerme un vestido, para ponerme un traje de Heddy Slimane para Dior, o sea, que el Agrethel admiraba a este diseñador, bueno, los nombres los tenéis en un post que escribí ayer, os decía, aquí tenéis cosas que ha hecho para mujer, él fue luego director creativo de Yves Saint-Logan, esto quiere decir que haya sido director creativo de Yves Saint-Logan, quiere decir que conoce los dos grandes grupos de moda y ha trabajado en los dos, ahora está trabajando en Céline, bueno, luego fue a Céline y por lo tanto es capaz de, es capaz de, 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 de trabajar en muchas áreas diferentes y tener los pies en muchos sitios distintos, su trabajo en Yves Saint-Logan demostró que conocía a Yves Saint-Logan, en mi opinión, es el mejor, bueno, ahora mismo se están haciendo cosas muy bonitas en Saint-Logan, pero conocía muy bien su trabajo, lo reinterpretaba muy bien y entendía muy bien el concepto de mujer que tenía Yves Saint-Logan más que Tom Ford, en mi opinión, mucho más que Tom Ford. Es muy moderno, es, muy, está muy al día, está muy cerca de, de, de una imagen mucho más joven, de una mujer mucho más juvenil y puede ser, esto, fijaros lo cerca que estaba de Dior, perdón, de Yves Saint-Logan, en este diseño de aquí, puede ser muy interesante y aquí me quiero parar en otra cosa distinta, Slimane conoce muy bien la moda de hombre y conoce muy bien la androginia y trabaja muy bien esto. ¿Por qué os quiero decir esto? Porque para mí uno de los grandes, una de las grandes, os decía antes que Chanel va siempre un poco tarde, llegó un poco tarde al pret-a-porter, llegó un poco tarde a la, a una moda más ochentera, pero llegó, Lagerfeld lo tuvo muy al día, pero Lagerfeld no consiguió introducir en Chanel la moda masculina y esto es algo, hablábamos antes de moda inclusiva, de moda andrógina y esto es algo que yo creo, en mi opinión, que el siguiente diseñador debe hacer, que el siguiente director creativo debe hacer, que es incluir moda masculina. Aquí os he puesto un ejemplo de algo, os decía que Lagerfeld lo intentó, en algunas colecciones aparecían hombres, os he puesto este ejemplo, en algunas colecciones aparecían hombres, pero no lo consiguió, no salió, no funcionó y yo creo que Chanel tiene que dar un paso hacia la moda masculina, eso es una opinión mía, personal, ¿no? Estos son para mí los grandes favoritos, estos son para mí los, los que, los que podrían ser los grandes favoritos, Slimane es del que más se habla, os he puesto aquí una imagen suya con Lagerfeld y Lagerfeld dijo, cuando Slimane fue nombrado director creativo de CELIN, Lagerfeld dijo, verdad, ha tenido una fantástica idea, me gustaría que Hedif, me gusta que vuelva a París, es un auténtico amigo, lo he echado de menos, es genial. Esto es lo que dijo Lagerfeld, es que mucha gente está diciendo que Lagerfeld lo nombraba como posible sucesor, no, lo que dijo Lagerfeld era que era un gran, que era un gran fichaje para, para CELIN y que admiraba mucho sus trajes de chaqueta, que perdió 40 kilos para vestirse de él, pero a quienes Lagerfeld, a quienes Lagerfeld nombró como posibles sucesores, os he dicho a las revistas, me he equivocado en una, ya no, creo que una era V y la otra era Número, fue a Jeremy Scott y a Ricardo, perdón, a Ricardo Tizzi tampoco, ahora ya, he dicho tantas cosas, ah, fue, perdónadme, fue a Jeremy Scott y se me ha olvidado cuál es el otro que él nombró, como posible, y a Heider Ackerman, fue de los que él habló, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, dijo también a no sé quién, digo, yo no lo he encontrado, no quiere decir que no sea verdad, pero yo no lo he encontrado, ¿no? Esto es lo que, esta es la quiniela de los nombres más repetidos, ¿no? Yo sacaría a Galeano, la gente dice Galeano, Galeano, yo lo sacaría y me quedaría entre Jeremy Scott, probablemente, y Slimane y Pierpaolo Pizzoli, Ricardo Tizzi tampoco lo creo, pero bueno, yo os quería hablar un poco de cómo Lagerfeld veía a sus posibles sucesores, ¿no? ¿Qué puede ocurrir a partir de aquí? Bueno, yo os hablé de Sarah Barton en el post, no creo que Sarah Barton, que para mí es una gran diseñadora que hizo un gran trabajo como directora creativa de McQueen, no creo que sea el perfil por muchos motivos de una marca como Chanel, creo que es muy compleja y quizás su moda tiene una componente intelectual, Lagerfeld era un gran intelectual, pero no hacía una moda necesariamente intelectual en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, retomo, Sarah Barton la veo complicada, yo también hablé de Phoebe Philo, la que fue la gran directora de CELIN en los años 2010, por ahí, ella es una de las grandes diseñadoras de ahora, una gran renovadora de la moda, muy minimalista en su concepto, creo que ella se acerca mucho a lo que Coco Chanel planteaba para la mujer, pero también está en pleno lanzamiento o en pleno lanzamiento de una firma propia y no sé si sería un personaje adecuado, ¿no? Tom Brown también se ha dicho, me han dicho, hay gente que me ha dicho Tom Brown, claro, Tom Brown siempre ha mostrado una gran admiración por, Tom Brown siempre ha mostrado una gran admiración por Lagerfeld y por Chanel, se ven las colecciones, pero su marca va muy bien, yo dudo mucho, pero bueno, igual podría ser como hizo Lagerfeld, dirigir varias marcas, no sé yo si Chanel ahora ya admitiría esa idea, pero bueno, yo creo que Tom Brown tiene una marca demasiado evolucionada ya y consolidada como para cambiar ahora, ¿no? Luego tendríamos también, hay gente que me ha hablado de Josef Font, Josef Font fue director, porque además un español estaría muy bien, Josef Font fue director de la marca Del Pozo, fue el que, bueno, hizo cosas maravillosas en Del Pozo, tenía un equipo maravilloso, es cierto que tampoco es que hiciesen muchas cosas, que es lo que decíamos que es uno de los principales problemas de dirigir una marca como Chanel, es que Lagerfeld dirigía treinta y tantas colecciones, pero además muchas veces, bueno, diseñaba las campañas, hacía las fotografías, era, se preocupaba mucho por el casting, o sea, tenía también con una gran ayudante que era Virgin VR, ¿no? Entonces, es muy difícil que Josef Font y yo creo que ningún español ahora mismo tiene reconocimiento suficiente a nivel internacional, que sí, que tenemos ahí, por ejemplo, alguien me dijo Palomo Spain, Palomo Spain es un perfil, en mi opinión, alejadísimo, magnífico y alejadísimo de Coco Chanel o de Lagerfeld, por muchas cosas. Josef Font también, creo que se aleja mucho, es maravilloso, podría hacer muy buen Chanel, pero claro, una cosa es que podría diseñar muy buen Chanel y otra cosa es que realmente alcanzase el reconocimiento, o sea, perdón, una cosa es que pudiese diseñar muy bien Chanel una colección, dos colecciones, las colecciones pret-a-porter y de alta costura o las seis colecciones principales que hace Chanel, eso es una cosa y otra cosa bien diferente es que pueda dirigir un grupo tan grande, hacer tantas cosas, concebir el completo de la marca, cosa que yo creo que ya Galeano tampoco podría hacer, Galeano está creo que en otro nivel, más pro, lo creativo, pero esa es mi opinión, sin embargo, los otros que hemos dicho probablemente sí y tienen grandes equipos todos serios, también se ha hablado de Jaquemus, bueno, yo creo que a Jaquemus le va muy bien, o Jaquemus, no sé cómo se pronuncia, creo que es Jaquemus, le va muy bien, es muy bueno, creo que es muy inexperto en dirigir una marca tan grande, yo creo que es muy importante que el diseñador tenga una experiencia para Chanel, tenga una experiencia grande, aunque también podría ser que hubiese conceptos nuevos, hoy en día las marcas, hemos pasado ya del modisto-centrismo, el diseñador o modisto como centro de todo la moda, al marca-centrismo, ¡ay, qué bonito esto! No sabía que ocurría, al marca-centrismo, que es que la marca sea la gran protagonista y que olvidemos el nombre del director creativo muchas veces, entonces puede ser que haya una fórmula nueva, que haya, ya fue una fórmula nueva que María Gracia Chiuri y Piel Paolo Picholi juntos dirigiesen una marca, entonces puede ser que haya una fórmula nueva, Gaultier está haciendo una fórmula nueva, cada colección la diseña, la crea, la concibe un director creativo distinto, hemos visto cosas preciosas, y muy buenas, vamos, Gaultier está en una etapa para mí, después de los 80 y 90 con Jean Paul, es así, por cómo salen los corazones, no sé cómo me ha salido antes, después de esa, de la, de sus 80 y 90, ahora Gaultier está haciendo la marca, está haciendo cosas preciosas, ¿no? Entonces puede ser que Chanel reinvente el concepto, pero yo creo que ya tienen elegido el diseñador, a mí siempre me ha parecido muy sospechosa la salida de Jeremy Scott de, para no consolidar una marca propia demasiado ni nada, la salida y el perfil bajo de Jeremy Scott siempre me ha parecido muy raro y puede ser que aquí esté el motivo, porque creo que está preparado para esto, creo que Pierpaolo Piccioli es cierto, a ver, más arriba, ¿así? No sé hacerlo, bueno, da igual, da igual esto, creo que Pierpaolo Piccioli, él ha dicho que se ha retirado para descansar y para estar con su familia, es un poco más mayor, no lo sé, igual realmente no le interesa o queremos formar una marca propia o lo que sea. Slimane es un gran personaje, también creo que tiene muchos enemigos Slimane, ¿no? O sea que pueden ser muchas, puede haber muchas opciones distintas. El día 25, creo, se presenta la última colección de Virgin VR en la ópera Garnier. Yo creo que va a ser una colección preciosa, estoy seguro de que va a ser una colección preciosa que vamos a recordar, hablaremos de ella. O sea, yo creo que ella ha hecho un buen trabajo, creo que ha sido una gran continuadora del trabajo de su maestro, que era Carla Erfell, pero un poco aburrida y no ha sabido también encontrar su propio camino. entonces, los pronósticos, pues yo me quedo con esos cuatro que os he dicho. Me lío un montón. Yo me quedo con Jeremy Scott, con Pierpaolo Piccioli y con Slimane, sobre todo. Me encantaría que fuese Ackerman, me encantaría que fuese Phoebe Philo y me encantaría que fuese Galeano, pues no lo tengo muy claro, pero que Galeano os va a dar una sorpresa, eso es seguro. Aquí termino, os pido disculpas por no haberos respondido a todo lo que habéis preguntado. No lo he hecho porque quiero dejar colgado el vídeo tanto aquí en Instagram como en YouTube. Entonces, si voy respondiendo a las preguntas, luego la gente que lo vea continuo no lo entiende, no lo entiende, no lo va a entender, no va a entender a qué estoy respondiendo. Os agradezco mucho que hayas estado todo el tiempo aquí, ha sido muy largo, pero lo importante es que esto es historia de la moda y que lo que ocurre en Chanel nos tiene a todos expectantes. Muchísimas gracias a todos y nada, os dejaré esto colgado para que lo podáis ver tranquilamente o aburriros otra vez porque creo que ha sido demasiado largo. Un beso.